Hola a todos, para Tenis en Positivo, aquí Federico Palermo desde Argentina en FPTenis. Hoy les quiero hablar del crossover. ¿Qué es la acción del crossover? Es la aducción de la pierna externa por sobre la pierna interna como primera acción de regreso al centro de la cancha. Es muy importante entender para qué sirve el crossover, cuál es la utilidad, cuál es la ventaja, cuál es el beneficio, el fundamento del movimiento. En pelotas impactadas en zona de control, en este caso lo que logro realizando el crossover es disminuir el tiempo de llegada a la base, acortar el tiempo de llegada al centro de la cancha. Cuando yo impacto a la pelota en open stance y los pies, los apoyos se posicionan sobre una misma línea, se posicionan sobre una misma línea, un mismo eje, el crossover debe ser realizado por delante. ¿Por qué? Porque el movimiento, la amplitud articular en el rango del movimiento es mucho más amplio que si lo hago por detrás. Más así todavía, si el punto de apoyo de la pierna externa en la caída cae en forma adelantada. Por supuesto que en este caso, la pierna interna retrasada le está dando lugar y espacio físico para hacer la aducción por delante. Cuando yo impacto en open stance a la carrera, hay una cierta inercia que me lleva hacia el lateral de la cancha utilizando espacio físico para ejecutar la caída. Esos 80 centímetros que utilizo, lo puedo compensar y recuperar gracias a esta acción de crossover tan importante. Y de la misma manera se manifiesta en el caso del revés a dos manos por delante. ¿Qué ocurre cuando necesitamos impactar de derecha a invertida en zona de control o de revés a una mano? Aquí hay que diferenciar y hay que tener y prestar especial atención. Porque no siempre el crossover es correcto realizarlo por delante. A veces, en diferentes y variadas ocasiones, es muy interesante, beneficioso y ventajoso realizarlo o ejecutarlo por detrás. La aducción de la pierna externa por detrás del apoyo de la pierna interna para regresar al centro de la cancha como primera acción. Mostramos el ejemplo. Impacto de revés a una mano. Fijémonos la caída, el punto de apoyo de la pierna externa retrasado respecto al punto de apoyo de la pierna interna. Este posicionamiento del apoyo externa respecto al punto de apoyo de la pierna interna me va a permitir que el crossover sea realizado por detrás. ¿Por qué? Porque el posicionamiento y la ubicación de la pierna interna le está dando lugar a la pierna externa para ejecutar el crossover por detrás. Lo mismo ocurre en el caso de la derecha invertida en zona de control. Cuando yo impacto de derecha invertida, en zona de control caigo con la pierna interna dentro de la cancha. La misma posición de caída que la del revés a una mano. Por lo tanto, la pierna interna avanzada le va a dar espacio físico a la pierna externa para que ejecute el crossover por detrás en función de que el centro de la cancha se encuentra en la misma línea o en su defecto detrás de la línea de mi cuerpo. Lo mismo ocurre cuando me encuentro en la misma zona de la cancha, pero más alejado de la línea media. Crossover por detrás. Si yo impacto 3 metros detrás de la línea para golpear de derecha invertida y mi pelota hace daño en el campo rival, dejé mi rival desordenado por allá, debo regresar por adelante para ganar terreno. Y tenemos que también tomar dos referencias fundamentales. Zona donde impacta al jugador, o sea, donde se encuentra parado el jugador para impactar y ubicación del centro de la cancha en función al lugar donde se encontraba el jugador posicionado en el momento del impacto. A ver, para que quede claro. Vamos a mostrarlo con algunos ejemplos prácticos. Ahora, con impactos a la pelota. En todos los casos que he demostrado, el centro de gravedad y el peso del cuerpo se encuentran orientados y distribuidos hacia el lugar donde me voy a dirigir posteriormente, que es hacia el centro de la cancha. ¡Gracias!